¡Arriba Perú! Con esta arenga, Jessica Anco y Luis Henry Campos quieren dejar en alto el nombre de nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en Río desde el 5 de agosto próximo. Íbamos muy bien en realidad con los entrenamientos como habrá visto hoy día. Ha sido un muy buen entrenamiento y bueno, estas últimas semanas han estado yendo muy bien. Y creo que estamos yendo en óptimas condiciones y con una mentalidad muy positiva. Estamos aquí preparándonos, ya faltan muy pocos días para las Olimpiadas. Y sí, entrenando todos los días, mañana y tarde, dando todo nosotros. Jessica Anco competirá en marcha atlítica el próximo 19 de agosto. Inició su carrera a los 16 años, actualmente tiene 20 y tiene un gran futuro por delante. Viene intensificando la carga física y su objetivo es mejorar su marca mínima. Bueno, mi objetivo principal es mejorar mi marca y estar entre las 20 primeras. Y creo que es un reto que me estoy proponiendo, tanto mi entrenador también, que confío mucho en su plan. Y agradezco mucho porque sí nos está apoyándonos muchísimo. El apoyo a sus compañeros, familiares y entrenador siempre será pieza fundamental en un deportista. Bueno, sí, siempre me ha estado apoyando mi familia, mi mamita, que siempre me ha estado apoyando. Bueno, a mis compañeros en la universidad también, a los profesores siempre me han estado ayudando también. Más que todo al CAR de Arequipa, que vivo yo ahí y me ha estado apoyándome. Así mismo, el factor psicológico influye en todo ámbito. Es por eso que los nervios te dejan de lado al momento de correr. Ya dice que Luis Henry no sienten ningún tipo de presión, ya que han dado un gran paso. Obviamente, a veces la presión afecta emocionalmente y creo que lo que menos quiero es ahorita tener algún tipo de presión o sentirme presionado por algo. Al contrario, me siento relajado, me siento tranquilo, porque sé que ese día voy a dar todo de mí. Voy a hacer saber que existe un Perú y que voy por 30 millones de peruanos y que espero que me vean hoy, me den aliento desde acá. Bueno, sí, tranquilos. Ahora no podemos sentirnos presionados, porque ya hemos cumplido con ir a las Olimpiadas a sacar la marca y creo que ahora queda demostrar, por todos los entrenamientos que estamos haciendo, demostrar de qué estamos hechos. Henry Campos es uno de los atletas más jóvenes que participará en Marcha Varones. Entrena de 3 a 4 horas al día para cumplir su objetivo de estar entre los 20 mejores del mundo. Para eso, pidió apoyo a las autoridades para que el futuro del deporte esté asegurado. Obviamente, sé que voy a representar muchos años más, pero también espero que nuestras autoridades gobernantes den un poco más de apoyo que lo que es el deporte, porque el deporte es saludo, es vida. Y pues nosotros damos todo de nosotros, entrenamos día a día. Nos sacamos la M, como muchos dicen, todos los días y pues espero que las autoridades, nuestro gobernante sepan reconocer eso, sepan que nosotros, de alguna manera u otra, salimos al mundo a conocer el Perú, a hacer saber que el Perú existe, que el Perú tiene potencia. Pero también esperamos que nuestras autoridades nos apoyen, nos ayuden para seguir progresando, porque si no hay incentivos, no hay ayuda, pues simplemente a veces no da ganas de entrenar, quitan las ganas de entrenar. ¡Gracias!